¿Qué hacer si te pide un tiempo? Hoy te voy a compartir tres claves que te van a ayudar, pero antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube María Torres Moro y que actives la campanita de notificaciones para que te avises cada vez que suba un vídeo porque quiero seguir ayudándote. Y ahora vamos con el vídeo tan importante de hoy, presta atención porque te va a ayudar. ¿Qué hacer si te pide un tiempo? Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado ahí lo que no queréis y lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar esperando ni necesitando y por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. ¿A cuánto de vosotros os ha pasado esto? Porque a mí sí y por eso estoy aquí, para compartiros lo que funciona y lo que tenéis que dejar de hacer para evitar ese sufrimiento. Mira, si esa persona te pide un tiempo hay que analizar diferentes situaciones porque en una situación puede estar que esa persona tenga sentimientos hacia ti, que esa relación sea buena, que los dos os queráis, sin embargo esa relación ha entrado como una especie de monotonía donde la otra persona quizás se está agobiando porque quizás tú estás demasiado pendiente, como te estoy diciendo, quizás ha entrado la relación en una monotonía y la otra persona te diga, mira, necesito espacio, necesito tiempo, yo de verdad que te quiero, yo sé lo que siento por ti, pero estoy muy agobiada o muy agobiado, vamos a establecer unos días, yo me voy por ejemplo a un viaje, tú te vas si quieres de viaje o visitamos algún amigo, alguna amiga y nos separamos unos días para quitar ese agobio, ¿no? Que muchas veces pues tú sin querer quizás estás demasiado pendiente y la otra persona te lo está diciendo, pero mira, os voy a poner un ejemplo de un libro que a mí también me gustó mucho de John Gray que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus y lo vas a entender porque, mira, es evidente que mujeres y hombres no somos iguales, por mucho que es que somos iguales, no, es evidente que en el cuerpo ya no somos iguales, pues en la forma de comportarse en las relaciones tampoco, los hombres muchas veces cuando se sienten presionados, agobiados o tienen que resolver algún problema, no quiere que tú le digas nada y lo que necesitan es retirarse a su cueva, decía John Gray, los hombres son de Marte, se retiran a su cueva a resolver, aquí es lo del paleolítico, ¿no? a resolver su problema ellos solos porque son fuertes y claro, las mujeres somos más emocionales, más habladoras y queremos, ay, ¿en qué te puedo ayudar? ay, te ayudo en esto, entonces lo que necesitan es un poco de distancia para resolver su problema y después regresan contigo porque te quieren de verdad, simplemente necesitan volver a su centro, las mujeres sin embargo necesitamos mucho contar nuestros problemas, comunicárselo a la otra persona y quizá en estos días, porque vosotros tenéis que fijar unos días, pues te venga muy bien para dedicártelo a ti, ya seas chico o ya seas chica, pero mirad otra situación que os voy a poner antes de compartiros las tres claves que os van a ayudar, la otra situación muy diferente es que esa persona, atento y atenta, ¿eh? que esa persona te diga, mira, necesito un tiempo porque tengo que pensar lo que siento por ti, cuidado, cuidado ahí con eso porque si esa persona se tiene que pensar lo que siente por ti, es que no se lo tiene que pensar porque ya se lo ha pensado, es que ya lleva tiempo que lo sabe, lo que pasa es que te quiere tener ahí, mirad, y esto es muy importante lo que os voy a decir, que es que yo he pasado por aquí y sé lo que se sufre, pero que tiene remedio, tú ahí no te vas a quedar esperando, ¿por qué? porque en el 95% de los casos, cuando esa persona te diga, es que necesito un tiempo para pensarme lo que siento por ti, es que hay otra persona, o ya está conociendo a otra persona, o es que incluso ya se está viendo con la otra persona y tú todavía no lo sabes y entonces está ahí, va a tantear el terreno, a ver cómo le va con la otra persona y si le va mal, pues ya sabe que vuelve contigo, ahí no, en esa situación no, ahí no se espera, pero mirad, os voy a compartir tres cosas que os van a ayudar, en la primera situación que os he dicho que ambos os queréis mucho, que quizás pues la relación ha entrado en una monotonía y necesitáis unos días, ¿no? pues establecer cuántos días necesitáis, quizás dos o tres días, quizás una semana, un viaje y tenéis que fijar si vosotros en esos días vais a tener un tipo de comunicación, porque tengáis hijos por ejemplo, o en esos días cada uno se va a centrar en sí mismo, va a conectar consigo mismo, va a seguir enfocado en uno mismo, porque eso también hace que aumente la conexión entre vosotros cuando os volváis a unir dentro de esos días, ¿no? pero que quizás puede ser, como digo, cinco días, una semana, diez días, establecéis y fijáis esos días y cumplís con esos días, y por supuesto en esos días cada uno se compromete a ser fiel con la otra persona, ¿por qué? porque esto no es el otro extremo, esto es que tú quieras a esa persona, sino que ha llegado a un momento en que te ha agobiado, estás saturado, eso es una cosa. La segunda cosa que también tenéis que hacer es que en ninguno de los casos, tanto en un extremo como en el otro, tú no vas a montar un drama, tú no vas a impedir que se vaya, tú no le vas a decir ay Dios mío, cariño mío, todo menos que te vaya, ¿qué tengo que hacer para que no te vaya? pero no te vaya, no, porque si haces esto, pues la otra persona es que no le van a entrar ganas ni de que pasen unos días, es que además de que está saturada o saturado, no quiere volver porque sabe que se va a encontrar con la misma situación, que está muy necesitado, entonces no monte drama, dile vale, muy bien, también me va a venir bien este tiempo para enfocarlo en mí, te dejo que te vaya y en el otro caso de la otra persona que te ha dicho que no sabe lo que siente por ti, que se lo tiene que pensar, mira, ahí no esperes nada, ábrele muy bien las puertas y no esté ahí esperando a que regrese. La tercera cosa que tienes que hacer y que te va a ayudar precisamente es tener cero expectativa, tú no vas a esperar nada, tú no te vas a montar una película de cuando esta persona pues pasen estos días y entonces regresa y te haces tú una película, ¿no? y sobre todo las mujeres somos más así y entonces regresa y la pasión aumenta y todo es perfecto y maravilloso, no te hagas expectativa, no te hagas películas mentales y en el caso de que la otra persona te haya dicho necesito pensar lo que siento por ti, entonces ahí sí que tú no tienes que esperar pero nada de nada, tú no estés ahí esperando con los brazos abiertos a que la otra persona se lo piense porque en ese caso si la otra persona se ha ido ahí a tantear el terreno con otras personas y regresa, ahora vas a ser tú el que necesita tiempo o la que necesita tiempo para ver si quiere regresar porque no va a estar ahí disponible, entonces en estas situaciones si tú te has unido ahora al directo te invito a que lo vuelvas a ver y reflexiones en estas dos situaciones que te he puesto estas tres cosas que te he dicho te van a ayudar y mira para las personas que decís pues yo ya la he fastidiado María pues esto te va a ayudar para no fastidiarlo más porque mira si esa persona se ha ido y tú sigue ahí buscando escribiendo e insistiendo ya que tú montaste un drama porque no sabía hacerlo de otra manera que yo también he pasado por ahí ahora tienes que recuperar tu dignidad tú no vas a buscar tú no vas a escribirle tú no vas a llamarle y tú te vas a enfocar en ti tienes que recuperar ese poder tuyo que le entregaste a la otra persona de eso se trata de recuperarte a ti no de recuperar a la otra persona y precisamente cuando las personas están más enfocadas en recuperarse a sí misma pues la vida te presenta lo que es para ti bien sea la otra persona ya cada uno transformado o bien sea otra persona mucho mejor de lo que te imaginaba espero que todo esto os haya ayudado para todos los que estáis pasando por esta situación que yo sé que no es fácil no es fácil porque cuando tú llevas bastante tiempo conviviendo con una persona sea el caso porque si llevan menos tiempo pues no duele tanto pero si llevas más tiempo hay hijos de por medio hay sentimientos de por medio entonces os tenéis que para analizar la situación si ambos tenéis sentimientos de por medio no quiere decir que si la otra persona necesita unos días eso se vaya a terminar sino como he dicho quizá ha estado demasiado encima y esa persona lo que necesita es unos días pues para enfocarse en sí misma o en sí mismo pero que te sigue queriendo y quiere seguir estando contigo pero tenéis que reflexionar muy bien sobre esto una cosa es que te quiera y necesite un espacio y otra cosa muy diferente es que no sepa ni lo que quiere porque ahí hasta luego hay hasta luego y que no regrese porque tú no eres el segundo plato de nadie tú no eres la segunda opción ni la última opción ahí hay que aprender a amarse para no volver a caer en lo mismo para no trabajar con las expectativas pues cuando aprendes a valorarte pues ya no te quedas ahí esperando porque tú ya sabes tu valor y no te vas a quedar ahí a cualquier precio os saludo a todos los que estáis también por aquí por por facebook y yo he vivido esto es lo he vivido y os puedo asegurar que sucede así la última vez que un chico me dijo a mí hay maría tengo que pensar me lo que siento por ti me lo tengo que pensar en un tiempo claro yo todavía no sabía esto porque todavía no sabía amarme pero hoy sí que me lo diga hoy que me lo diga hoy que la respuesta hubiese sido algo muy distinto porque yo le dije ahí vale si necesitas pensarte lo que sientes por mí yo estaría aquí esperándote y yo sé que a muchos de vosotros y muchas de vosotros os ha pasado y esto pasa cuando todavía no habéis aprendido a amarse porque si esto me lo llegué a decir a mí ahora le digo a que te tienes que pensar lo que sientes por mí pues no lo pienses porque ya lo sabes no te tienes que pensar nada yo no voy a estar aquí esperándote por supuesto que no cuando te digan que se lo tienen que pensar ya se lo han pensado os lo aseguro a ver y os lo aseguro que si se lo tienen que pensar lo que sienten por vosotros en 95% de los casos tienen ya a alguien más hola teresa hola dina hola como hola lucy como están mis y por aquí guadalupe maria teresa y quiero ser sincera y transparente para ayudaros yo sé que algunas veces pues puede darles pero de verdad que quiero ayudaros de corazón laurí judí desde california muchas bendiciones anita y allí necesitaba tiempo para encontrarse y lleva cuatro meses no esperes no esperes eso no es tiempo ya ni para encontrarse eso es que te ha dado expectativas tú espera esa persona que regrese cuando esa persona ya lo tenía claro que no iba a regresar ahí es donde yo digo que volváis a ver este directo y reflexionáis bien porque hoy dado dos situaciones hola edgar repite la misma historia porque no aprendiste la lesión os lo digo siempre cuando tú no aprendes la lesión y no aprendes a amarte y no aprendes a valorarte la vida te lo vuelve a repetir o con la misma persona o con otra persona pero la misma situación muchísimas gracias muchísimas gracias muchas bendiciones a todos los que estáis por aquí a todos los que me veréis después muchos muchos comentarios muchos muchos comentarios ya os contesto después ya lo sabéis todos los que me veis a todos los que me veis desde mi canal de youtube os voy contestando después todos vuestros comentarios desde perú también katia por aquí me dice wilner y me encantó os recuerdo cada rato lo que no debéis permitir sí porque se olvida cuando vosotros todavía no reconocéis lo que valéis y no habéis aprendido a amarse cuando pasa el primer clavo ardiendo que os diga dos o tres cosas bonitas se olvida y yo estoy aquí para recordar a vosotros que lo primero soy vosotros y por eso pues meto estos vídeos tan cañero porque he pasado por todas estas situaciones y entonces iba a decir una palabrota pero no la puedo decir porque si no pues me me prohíben el vídeo pues entonces pues me fastidia que haya personas todavía que se estén conformando con migajas de amor y todo eso es por la falta de amor a vosotros mismos por eso os conformáis y por eso esperáis y por eso consentí que la otra persona se vaya y luego vuelva a su antojo y os tenga ahí comiendo en la palma de su mano porque puede hacer con vosotros lo que quiera porque vosotros tenéis que aumentar ese amor propio tenéis que valorarse para no volver a caer en lo mismo así que os repito las tres cosas que os van a ayudar si esa persona te ha dicho que necesita un tiempo primero, si esa persona simplemente está agobiada y simplemente necesita unos días pues establecer ambos, llegar a un acuerdo de cuántos días necesita y necesitáis de si vais a hablar en ese proceso o no segundo, evita montar drama, no busques, no escribas, no reclames porque si haces esto entonces a la otra persona no le van a dar ganas de regresar y tercero, no tengas expectativas, no te quedes esperando y por supuesto, si una persona te dice necesito un tiempo para pensar lo que siento por ti no esperes nada porque ya tiene muy claro lo que siente por ti, ya se lo ha pensado hola Yanet, así que espero de corazón que este vídeo os haya ayudado que si es así me ayudéis a compartirlo con más personas para que también les pueda ayudar y para todas esas personas que no sabéis cómo empezar, que no sabéis cómo hacerlo además de todos mis vídeos tenéis mis libros que son todos estos de aquí que se llaman los sueños se cumplen y los podréis encontrar en mi web que dejaré por aquí abajo mariatorremoros.com también precisamente mi curso se llama aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños que está acompañado de 60 vídeos cortitos para vosotros tenéis mi libreta de sueños, mis sesiones privadas, la mentoría conmigo y todo esto lo encontraréis aquí debajo en mariatorremoros.com recordad algo muy importante, os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden y este lema mío que viene a huevo aquí, que se vaya quien se tenga que ir y que venga quien tenga que venir, que yo ya esta vez por lo menos no me muero y ahora te toca a ti, que tengas una feliz y una mágica tarde nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos, te amo mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!